Música Me escriben aquí, Carlos no seas muelero, tú no vas a ir a las 4 para ningún lado Bueno a las 4 no, porque a las 4 estoy trabajando Pero después de las 5 y media, 6 A ver Oye Carlos, ¿y por qué tú no tienes el control del scroll de la computadora y así nos perdemos? Oigan a este María Fernanda, que te mande a votar, me está diciendo aquí Luis Román Sí, mira que vota María Fernanda y controla tú la computadora ¿Qué es eso? Chicos, pero es que uno no le pueda dar confianza a la gente, se mete en la vida de uno, vale Sigamos luchando por Venezuela, dice un camionero en Oregón Carlos, EBTV es nuestra ventana para estar informado porque los que estamos fuera y dentro de Venezuela Muchas gracias por tu trabajo, gracias a ustedes por estar con nosotros Saludos desde Italia, dice Richard Joyce Rebeti Chicos, ¿qué es eso? ¿Cómo tú quieres que yo vote a María Fernanda? Desde Altagracia de Orituco, el régimen se dispone para carnaval Ellos nunca se han quitado la careta, ellos todavía siguen, son los propios disfraces Joaquín Valenzuela, saludos desde Lima, Perú Aquí está, yo tengo el control de mi computadora Pero ustedes quieren que yo le quite el control de la computadora a María Fernanda Pero si quiere la voto, pues la voto y aparezco yo aquí como Como un patrón inclemente De inmediato amigos, vamos a hacer contacto con el equipo informativo que trabaja desde Venezuela Ahí vemos a Madeline Palmar, a Jesús que está en la playa Ahí está Ruth Lara Castillo, Fabiola, Denlis Marchand y Ramón Vélez Todo el equipo informativo que desde Venezuela trabaja todos los días para que ustedes estén bien informados Y a esta hora nos cuentan cómo amanece Venezuela Bien, de inmediato hacemos contacto con nuestra compañera Derlis Marchand Pérez Ella está en Caracas y allí iniciamos como siempre nuestro recorrido informativo Buenos días Derli Hola, buenos días El presidente de la Federación Médica Venezolana, Dr. Douglas León Natera Denunció que el coronavirus ha generado la muerte de al menos 250 profesionales del sector salud El médico reiteró que a partir del 15 de diciembre se produjo un incremento de los casos positivos de COVID-19 Situación que se registró tras el anuncio de la flexibilización ampliada durante el último mes del año Hay que recordar que esta semana también estamos en fase de cuarentena flexibilizada Y que se va a extender por más de una semana para incluir a los días de carnaval Y aunque oficialmente no habrá actividades festivas, sí se está dando luz verde para que sean días de flexibilización ampliada Y desde la Federación Médica Venezolana advierten los riesgos de incremento en los casos de coronavirus De no cumplirse con las medidas de bioseguridad Continúen ustedes con más en el estudio Lo que yo voy a decir es políticamente incorrecto, pero es cierto Señor Douglas León Natera ya pasó su ciclo como presidente de la Federación Médica Y si el colegio o el Consejo Nacional Electoral no permite que los médicos hagan elecciones Pues ellos internamente deberían reorganizarse y colocar al frente de la Federación Médica A alguien que no haya perdido la credibilidad Y me disculpe el señor Douglas León Natera Esta dictadura tiene 21 años Y desde antes que la desgracia de Hugo Chávez ocurriera en el país Ya el señor, estaba primero Jesús Méndez Quijada Entró el señor Douglas León Natera Y eso no avanza Entonces ahora se va a pronunciar el señor León Natera por el carnaval No, que... Ridículo, vale Hay que decirlo, hay que decirlo Mira, aquí dice María Fernanda Si no baila va para afuera ¿Qué es eso? Vale, no te respetas María Fernanda Saludos desde Algeria Desde Valencia, Venezuela Bendiciones para el equipo informativo de EBTV Abrazos a todos, corazoncitos y emoticones y esas cosas Carlos explica de dónde salieron los 70 millones que pagó Maduro para quitar las sanciones ¿Pero cuáles sanciones? ¿De qué 70 millones estamos hablando? Son lo máximo, sigan adelante Gracias, gracias Luis Román No me mandes a votar María Fernanda Nos vamos ahora a Maracaibo que está lista ya Madeline Palmar con la información desde Maracaibo en el Estado Zulia Madeline, muy buenos días Hola Carlos, muy buenos días Este lunes Omar Prieto, quien representa al régimen de Nicolás Maduro en la gobernación del Estado Zulia amenazó nuevamente a los propietarios de estaciones de servicio con intervención esto ante las múltiples denuncias de corrupción en las estaciones de servicio donde se señala que se debe pagar una cierta cantidad de dólares para recibir un trato preferencial e incluso obtener más litraje del permitido Sin embargo, a pesar de que las denuncias han sido directas contra los militares y policías quienes se encargan del resguardo de las diversas gasolineras pues Omar Prieto prefirió defender a los organismos de seguridad e hizo un llamado a los propietarios asegurando que serán intervenidos si esta situación continúa realizando también un llamado a los alcaldes a frenar la corrupción rotando a las policías municipales Sin embargo, Carlos, hay que recordar varias cosas La primera, esta situación que fue calificada de momentánea por Omar Prieto ya tiene cinco años en la entidad que es el tiempo que se viene sufriendo de racionamiento de combustible en el Estado Zulia Al mismo tiempo, los alcaldes, ninguno tiene dominio sobre ninguna estación de servicio y más aún, ya existe un precedente Durante el 2020, Omar Prieto expropió tres estaciones de servicio que hasta los momentos sigue estando bajo su administración Carlos Gracias Madeline, pero no las expropió, se las robó Le pagó a los dueños de las estaciones de servicio por haberlas adquirido porque existe en el país un reglamento jurídico, una ley de expropiación donde yo dice, por razones de utilidad pública yo me quedo con esta estación de servicio Por razones de utilidad pública yo agarro esta clínica y la convierto en hospital público y a los dueños les pago lo que eso cuesta y pasa a ser propiedad del Estado Pero aquí, desde que Hugo Chávez empezó con aquella payasada de expropiese Ahora andan buscando a la gente para devolverle a las empresas porque la quebraron Nos vamos al Táchira con Fabiola Niño Fabiola, buenos días, hola Hola Carlos, buenos días para ti Los profesores universitarios en el día de ayer, específicamente los de la Universidad de Los Andes Núcleo Táchira, dieron a conocer cómo están llevando estos académicos la pandemia Resulta que de la universidad, solamente de esta universidad en lo que va de pandemia se han enfermado aproximadamente unos 30 profesores con el COVID-19 En el día de ayer dieron a conocer que esto ha perjudicado mucho a los académicos porque no tienen los recursos para poder tener el tratamiento necesario para el COVID-19 y mucho menos para ingresar a alguna clínica 40 profesores se unieron y desde este mes están dando su salario a algún profesor que lo necesite En esta oportunidad estos 40 profesores que dieron su salario, que no es mucho porque debemos recordar que los profesores universitarios aquí en Venezuela ganan 2.5 dólares mensuales pero estos 40 profesores le dieron aproximadamente unos 80 dólares a un profesor que necesitaba con urgencia una bombona de oxígeno Cada bombona de oxígeno está más o menos por 30 dólares o sea que lo dado por los profesores solamente le dura para 12 días Así es la situación de los profesores universitarios venezolanos porque tenemos que resaltar que no solamente es en la Universidad de los Andes sino en todas las universidades del país Esta es la información que tenemos a esta hora Carlos Cone Bueno ya regresamos contigo a los estudios en Miami Los profesores universitarios ganan 2 dólares al mes Y usted sabe una cosa, lo vivimos en este canal Si ustedes recordarán hace algún tiempo Carla Angola y quien les habla hacíamos el programa Lo Buenas Noches juntos Luego decidimos abrir este espacio en la mañana Y en esa oportunidad en que estábamos juntos Carla y yo hicimos una entrevista sobre a un dirigente de la oposición en Bolivia cuando estaba el analfabeta funcional de Evo Morales como presidente Y nos decía que con el dinero que Hugo Chávez le había regalado un profesor universitario en Bolivia estaba ganando entre 2.000 y 2.500 dólares Y el que produjo el billete que es el país, Venezuela le paga 2 dólares a los profesores universitarios Vamos a hacer una breve pausa Le digo a los muchachos que nos esperen en línea allí conectados Todavía falta escuchar a Jesús, a Ramón y a Ruth Quienes están ahí en Venezuela, gracias al equipo informativo Ya venimos, estamos en la mañana de EBTV su primer café informativo en la televisión Ya venimos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!